Esto es un especial de El Divino Redentor, El Mezquitito, en exclusiva por Radio Cristo Rey. Bien, pues vamos a analizar arquitectónicamente la fachada de la parroquia del Divino Redentor, mejor conocido como El Templo del Mezquitito. ¿Qué podemos observar? Bueno, es interesante darnos cuenta que la tendencia es ecléctico, es decir, la fusión de algunos elementos de diferentes tendencias arquitectónicas, pero la influencia es totalmente morisca, mudéjar, arabesca. ¿Cómo lo podemos palpar? ¿Cómo nos podemos dar cuenta de ello? Bien, en primera instancia sí se alude a arcos de medio punto, tanto en el acceso principal como en los dos accesos laterales. Vemos también que estos arcos o estos accesos tienen abocinamiento, es decir, arquivoltas, estos elementos que son como arcos que se van cerrando sobre diferentes planos. Después, bueno, tenemos pilastras, recordar que las pilastras son columnas adosadas al muro, tenemos de manera evolutiva la arquitrave, el friso, la cornisa, y en la parte alta tenemos ventanas tríforas y bíforas, pero formadas por arcos moriscos apuntados, aludiendo también un poquito a las llamas, ¿no?, a lo que implica las llamas para todo lo que es la alquimia sagrada y sus cinco elementos. Vamos a darnos cuenta que no se observa de manera total la cúpula, de la cual ya se habló en algunas líneas arriba, pero sí enaltecer también el acoginamiento y qué decir de el elemento que está en primer plano. ¿Qué tenemos en este primer plano, en este elemento? Seguimos teniendo pilastras, tenemos algo de acoginamiento, pero es de enaltecer estos pináculos o estos remates que aluden nuevamente de manera simulada a lo que es la Virgen María. Estos pináculos que de cierta forma generan o aluden a la vestimenta que presenta de manera común María en sus advocaciones y que está rematada por un capullo, aludiendo de manera total al amor mariano. Y finalmente, pues vamos a encontrarnos con balaustras o este tipo de rejilla que está formado de nueva cuenta por estas columnas o esta columnata que forma las ventanas bíforas y tríforas.